Habí los ojos y ya tenía los 30, casi ni me enteré Porque sigo siendo el mismo de ayer, pero aún así tomé nota Actualmente mi mente es como un cajón de ideas que lo abres y explota Los veintitantos ya se fueron, corrieron veloces, me dieron coces Desaparecieron, llegaron los 30, ya lo dijo Shite Ahora empieza mi segunda juventud hasta los 40 Y así pasan los días, con los mismos miedos, mismas alegrías Cada día es una oportunidad, buscando mi felicidad Donde no la encuentre nadie, haciendo lo que quiera yo, no lo que quieran otros, vale Se supone que debo hacer esto o aquello, se supone que sí, vale, se supone Rezáis a un dios que no existe, pero el loco soy yo Por no querer casarme, enamorarme, ni formar familia, ¿sabes? Ni que ellos me entendieran, ni querer quisieran Que si supieran, ja, tío, si supieran, quizás perdieran la fe en mí, o qué sé yo Coleccioné odios desde el preludio, hasta este nuevo episodio Y así me hice mayor, y el único que no me ha abandonado nunca ha sido el niño de mi interior Vuelve la ansiedad, si la cuerda se tensa y mi metodología dibuja el camino hacia mi recompensa Yo sigo rodeado de tantos tontos que viven enganchados al falo que más les interesa Yo intentando no ser la presa, viendo y callando, siguiendo por mi carril, caminando para salir de una pieza Descubrí que es mejor caminar siendo libre, y que sin pasos no hay camino posible Avanzo en silencio como un chico invisible Pero dejé mis huellas impregnadas para recordar de dónde vine Que nada ni nadie te borre la sonrisa Que vales más de lo que crees, vive tu vida sin prisas Valora lo que tienes porque mañana se va Aquí nada es eterno y mucho menos la felicidad Mírate, quédate a ti mismo que serás quien más te va a querer Y un poco de filosofía, que quizás todos los días no sean buenos Pero seguro que siempre hay algo bueno todos los días He sufrido como todos, pero lo he sentido a mi manera No me duele lo mismo un amigo que un cualquiera Sevilla, mi cuna y mi tumba, Pinomontano, mi escuela Si la cosa va mal, tendré que irme aunque me duela Es adaptarse, moldear tu zona de confort, extender los horizontes que antes eran planos Mirar más allá, crecer, volar, experimentar y dejar pasar lo que nunca debió pasar Adiós, defínete y no dejes que te etiqueten Te mosquean, no te rayes, coge tus cosas y vete Y deja que fluya, quizás te jodan una vez Pero si lo hacen dos veces, entonces es culpa tuya Ni pisar ni que te pincen, baila siempre en días grises Reconoce tus propios errores y deslices Aprende de ellos, cuidado con lo que haces y dices Aquí se avanza y se crece, lamiéndonos las cicatrices Andando entre balazos, dando codazos Sigo fiel a mis principios, sin delimitar mis pasos Mi vida, mis normas, que nadie consuma mi espacio Mi mayor meta, ser feliz a corto plazo Solo acompañado, pero reseteándome primero Actualizándome a mi versión 3.0 Continúo la senda, que se abre ante mí con perspectiva La vida es una droga adictiva, necesitas ubicarte Andas en círculos y avanzas, pero con destino hacia ninguna parte Mira la luz al final del túnel, esquiva adversidades A veces no hay segundas oportunidades Sigo sonriendo, porque sigo respirando Sigo escuchando mi corazón, me va guiando yo Me arrepiento de poco, y aunque así sea ya es tarde Pero mi verdad no me la roba nadie Si muero mañana, recuérdame Escuchando mi música, y no olvides que existí Cuando ya no estés, escúchame, siénteme Y no olvides que ya no me ves Pero que una vez también estuve aquí Y no olvides que ya 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 Gracias.